Hola, mi nombre es Paola Morales, soy de Guatemala, soy ingeniera en sistemas y tengo una compañía que se llama Visdom. En Visdom nos dedicamos a hacer software, básicamente aplicaciones inteligentes, utilizando inteligencia artificial y análisis de datos. Trabajamos para compañías pequeñas y medianas en Guatemala, específicamente agencias de publicidad que nos contratan porque manejan compañías grandes, marcas grandes en Guatemala y desean hacer aplicaciones inteligentes. Hemos estado utilizando tecnología desde que comenzamos, por eso es una compañía de software, hemos contratado a muchas personas y estamos pensando en contratar más mujeres porque creemos de que tienen un futuro muy interesante para la tecnología en Guatemala. El haber estado acá compartiendo con mis compañeras por medio de Equals es una gran oportunidad, es la primera vez que pude hacer un pitch totalmente en inglés frente a un grupo de personas totalmente desconocidas, es la primera experiencia que tengo de ese tipo y creo que no hubiera sido posible si no hubiera sido por Equals, sobre todo porque nos dieron nuestro espacio como mujeres a 24 personas que viajamos desde muy lejos, en mi caso 20 horas para estar acá y pues ha sido muy interesante todo lo que he convivido, mis compañeras, el conocer a gente de otros países como Palestina, Ghana, nunca había tenido la oportunidad de vivir experiencias tan ricas culturalmente. El haber participado acá en Telecom World pues me va a servir para poder relacionarme mejor con potenciales inversionistas de los países como Palestina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.